Yo realmente tengo mucho tiempo explorando sonido donde lo puedo conseguir y a raíz de eso también fabricando instrumentos donde creo que como la obra que se develó de Apolinar, mi problema es a veces encontrar dónde colocarlos para poder tocarlos. De hecho yo creo que uno de mis mejores instrumentos no suena, que son los trípodes, estos los parales donde yo monto las cosas que están hechas de una manera muy sencilla, con un principio físico muy sencillo también que sobre tres patas es mucho más estable que sobre cualquier otra combinación. Entonces simplemente la botella sirve para atravesar las tres patas, que hay unas sillitas y saqué la idea de esas sillitas que uno las carga encima cuando va la cola de las elecciones. Entonces ahí saqué la idea y funcionó bien. Entonces yo voy a mostrarles una cantidad de instrumentos, estos instrumentos también tienen un aspecto para mí, digamos por un lado yo consigo sonidos únicos con estos instrumentos, que yo los grabo, puedo hacer obras electrónicas, puedo transformar los sonidos, puedo también grabar en video los instrumentos y transformarlos también con recursos de computadora y quedan cosas interesantes más de laboratorio. Esto es más una cuestión en vivo, o sea de trabajar con el público, con ustedes, y también creo que es muy rico para desmistificar un poco los procesos creativos, así el pedestal, tumbar el pedestal del gran maestro y el gran artista que hace algo sumamente complicado, una orquesta o con recursos electrónicos, lo cual quita un poco la gracia a potenciales artistas de explorar medios que tal vez no son los que estudiaron, y me refiero más a potenciales artistas a los niños, o sea los niños pintan porque le dan un crayón en la mano y hay que pararlo de rayar todas las paredes de la casa, pero se están expresando y normalmente tienen un proceso muy bien estudiado que antes era no, tú no sabes pintar porque no pintas el arbolito así, no pintas esto así, eso afortunadamente se ha superado y ya el niño pinta libremente al punto de cuando mi hijo tenía dos años y entró en su primer colegio, por decirlo de alguna manera, la maestra, la directora me comentó de un niño que hizo una bola como de estambre, un verde, entonces le preguntaba, ¿qué es eso? ¿qué es eso? y no lo ve, es un garabato, le dijo el mismo niño, o sea no era una esfera, no era esto o otro, o sea el mismo niño dijo, es un garabato, hay mucha gestualidad también, con música tenemos mucho la idea de que si tú no sabes las escalas, si tú no sabes la armonía, si tú no has estudiado el instrumento, y los instrumentos clásicos paralizan, o sea llega un niño al piano en mi casa y todo el mundo dice, no lo toques que lo vas a desafinar, y un maestro mío muy importante, Eduardo Plaza, compositor, musicólogo, abogado, filósofo, yo no sé cuántas cosas era, hombre muy sensible, corregía en la clase y decía, los que destruyen los pianos son los pianistas, o sea son los que tienen la fuerza y yo he roto unas cuantas cuerdas acompañado como pianista, he roto unas cuantas cuerdas por la energía cuando acompañé danza contemporánea, vi a un pianista cubano volarse la pedalera de un piano en escena por la fuerza con que le dio, por la misma emoción del momento, que no es lo usual y no es la idea, pero digamos el niño a menos que se trepe a una escalera y se tire sobre el piano o le caiga martillazos, con las manos lo que va a hacer es ensuciarlo en todo caso, y eso se puede limpiar, pero bueno, entonces la idea para mí también ha sido que no ha sido muy difundido, pero que la creatividad musical no se explora desde temprana edad, no se estimula desde temprana edad, más bien está la idea de que la música es algo sagrado que no debes hacer porque la ofendes, y yo creo que la música se lleva por dentro y no hay ofensa, sino más bien se descubre internamente. Tengo una gran variedad de instrumentos que he estado desarrollando desde 1995, más o menos, con un pico importante en el año 2000, muchos de estos instrumentos son del año 2000, cuando Carmen Sofía me invitó a esta exposición, como un artista más agregado a la exposición, que yo sí creo que mi trabajo corresponde exactamente porque son justamente materiales que yo he conseguido, que he recuperado, o sea, que he convertido en otra cosa a partir de su posible uso usual o cotidiano. La mayoría son delicados, no suenan muy duros, que también es otra concientización importante, nosotros nos estamos quedando sordos con el ruido que nos rodea. Entonces, si tú quieres escuchar a alguien conversando, tiene que subir la voz. Entonces, si hay una música, por ejemplo, en un matrimonio, suben la música, porque hay mucha gente hablando, entonces se grita más duro y suben la música más. Llega un momento en que ya escuchas la música con el estómago, que es la membrana más flexible, ya no se escucha con los oídos porque los oídos están siendo perforados. Entonces, hay una sensibilidad de escuchar sonidos pequeños, incluso en la naturaleza, cuando uno puede ir a un bosque, o sea, puede ir a un río, o sea, las sonoridades que se captan son increíbles. Aquí, con toda la ciudad, hay un silencio interesantísimo, porque el silencio es interesante y es inexistente, siempre hay algo sonando. Entonces, bueno, estos instrumentos los fui creando y descubriendo de maneras múltiples, voy a hablar un poquito de ellos en la medida que lo voy haciendo, es como una demostración con la parte musical de improvisación en mi lenguaje, en mi estilo, según lo que me dicta un poco el instrumento y en el momento que estoy ahorita. Confieso que tenía tiempo, todo esto le tuve que quitar el polvo, estaba metido en baúl, le he metido por otros lados, incluso estuve mejorando algunos de los instrumentos, estuve creando otros para el momento, pero en general son instrumentos que ya yo tenía elaborados, elaborados que tenía un cierto tiempo más dedicados a obras sinfónicas, a obras de videoarte y a otro tipo de trabajo. Pero es un trabajo que, de hecho, mi esposa dice que es mi trabajo importante. Cuando yo hago una obra sinfónica, me tarda ocho años en escribir, como el concierto de pianofasios dioses, que se logró estrenar el primer movimiento este año, pues ella dice, y después yo estoy todo malhumorado, porque, qué sé yo, no se ensayó bien, no se tocó bien, o si se tocó bien, no se tocó completo. Entonces, después de tantos años de hacerlo. O una obra sinfónica normal, es como pensar en un novelista. La novela te la lees tú en una semana, pero el novelista puede tardar 10 años en escribirla. Entonces, uno dice, no, como me escribió en un comentario en internet alguien, oye, pero qué malo es ese músico que tardó 5 años haciendo esa obra, de 10 minutos. Debe ser muy malo, porque yo hago obras en dos días. ¿Cuánto terminaste con la obra de Indolocanzo? Esa fue Contrarreloj. Esa fue, me dieron seis meses y la hice en cinco. Esa es una obra para orquesta sinfónica y sonidos grabados, sonidos electrónicos. Y dentro de las, como la obra tenía poco tiempo, entonces yo también reduje la orquesta, usé los sonidos electrónicos como una, o sea, realmente fue una, una, mucha toma de decisiones racionales, además de la parte espiritual que surgió. Una tremenda obra. Gracias. Bueno, la voy a montar, hay grabación, la espacio en Afran, y yo la voy a montar pronto. La voy a montar pronto. Entonces, en todo caso, la primera estructura sonora con que voy a improvisar es con latas. Además, hay otra cosa con estos instrumentos. Cuando yo lo comencé a hacer, era una manera de tener cosas baratas, que pudiesen fabricar los niños, que podía fabricar yo, y que podía cargar, y que si se dañaba, pues no importaba mucho. Pero ahora ni las latas las consigue. Entonces, ya cambió las cosas, ¿no? Y un tubo PVC, por ejemplo, es costoso. Entonces, ya no tiene la misma idea, aunque yo espero que se rescate. Otra cosa que fue a raíz de una conferencia que se dictó aquí el jueves pasado, con tres de los artistas exponiendo, Ricardo Benahí, Miguel Fontángel y Nelson Garrido, salió el tópico de cómo hay materiales que ya mañana no se consiguen. Entonces, uno piensa que uno está haciendo algo que siempre se podrá repetir, que se puede hacer fácil. Claro, lo importante son las ideas de por qué puede sonar algo, y entonces puede haber algo que lo sustituya. O si no, bueno, se perdió eso y se quedó el prototipo, y ya está. Pero esa idea de la… Muchos de estos instrumentos provienen, o ideas para los instrumentos, de instrumentos musicales de otras culturas, no occidentales. Por ejemplo, yo, un piano va de la nota más grave a la nota más aguda, y tú te tienes que desplazar físicamente de aquí hasta acá. O sea, tienes que desplazarte. Una marimba sinfónica es igual. De hecho, he visto muchos percusionistas ahora tocando con los pies descalzos, porque hay mejor sensación de cómo moverse para abordar el instrumento. Entonces, es casi una danza que hacen tocando obras de una complejidad relativa. Los africanos son más prácticos y muchos de sus instrumentos son circulares. Entonces, las notas están afinadas y están alternadas de mano. Entonces, en vez de hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hacen do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, se cierra otra vez. Entonces, son ideas que uno va tomando de todos lados. Que es otra idea que yo le digo mucho a alumnos o a gente que quiere trabajar con música, que las ideas están donde uno menos se imagina. Uno lee algo de psicología y puede que resulte una obra musical, o resulte una obra plástica, o resulte cualquier cosa. Entonces, también, un poco, este trabajo mío proviene de esa multiplicidad de lecturas y de exploraciones. También hay una idea de un cultivo del ingenio y de cierto humor. El humor, para mí, tiene una raíz muy seria y entonces funciona como humor. O sea, cuando el humor es así, simplemente el chiste es fácil, gratuito. Generalmente, no se ríe uno mucho o obtiene las risas fáciles. Pero el humor es el donde tú te ríes y después te quedas pensando, ¿por qué me reí? Estas son las baquetas. Estas baquetas, en particular, las encontré hace poco. Estos son unos palitos chinos, palitos de parrilla, de meter carne en pincho. Y estas bolitas son unos palitos que consumí en unos pasapalos de una fiesta. Entonces, son perfectos, el tamaño de la cosa, para muchos los instrumentos que ya yo había fabricado. Antes los tocaba con otras baquetas, muchos de ellos, que hasta ahora era, digamos, mi preferencia inicial. Estas son bolitas de sobrantes y esto es alambre de gancho de ropa. Se calientan en una hornilla y la perfora el nylon. Entonces, tampoco, lo puedes hacer también con un taladro, pero recomiendo un alicate o algo que lo agarre que no te lleves la mano. Este, como le pasó hace poco a un deportista que se llevó la mano, un tenista, un tenista, tuvo que retirarse. Sí, para ya, Elizabeth Guerrero, pianista, estás temblando. Gracias. 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 Gracias.